Bueno, cuando hicimos esta canción, la verdad que a la mucha gente se sorprendía. Dice, ¿a quién se le ocurre hacer una versión de cantautores tradicionalmente entroncados con algo tan rancio como era por aquel y yo entonces? Estamos hablando de los tiempos de la nueva ola, eh, cuidado, como lo que era la canción protesta y todo eso, ¿no? Realmente, bueno, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que realmente la música es atemporal, ¿no? Y que hay canciones magníficas que aguantan bien el paso del tiempo y otras que se quedan como cosas del momento, ¿no? Esto es una canción eterna, como dice la misma letra. Fernando. Esto no puede ser no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales, que ponga un freno a lo que siento ahora, raudales. Te amo, te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltarás no voy a morirme, si he de morir quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito. Tu mano, tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi sabía que era cierto, este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana. Rezando al credo que me has enseñado, miro a tu cara y te digo en la ventana. Yolanda, 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 eternamente, Yolanda. Yolanda, 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 eternamente, Yolanda. Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Yolanda, eternamente, Yolanda. ¡Gracias! Yolanda. Yolanda.